hola mis amigos de más que leer para el día de hoy les quiero contar algo desde aquí de más que leer hacemos talleres de animación a la lectura y a la escritura en las instituciones educativas siempre nos encontramos con un pequeño inconveniente y es que a los chicos no les gusta leer los jóvenes de hoy en día no les gusta leer y uno de los motivos es que los obligan de pronto a leer textos que no les llamen la atención libros que sean muy densos temas que pronto no les apasionan y ahí está el problema en la obligación muchas veces se utiliza hasta el terrorismo para convencerlos por ejemplo por una nota o por evitar un castigo o por dar un castigo los obligan a leer un libro y a presentar un trabajo y ellos le cogen como fastidio o como pereza al asunto de leer aquí en nuestra empresa de más que leer queremos también convencerlos de que la lectura es lo mejor pero intentamos hacerlo de otra forma por ejemplo una de las ventajas de la literatura de leer se adquiere liderazgo se maneja una ortografía muy buena cuántos no han pasado un oso mandando un whatsapp mandando un mensaje de texto y que lo escriban mal por dios como quedan ante los demás la lectura nos brinda eso liderazgo ortografía léxico capacidad de entender y de comprender lo que leemos dígame si no les ha pasado a ustedes que leen un texto y les dice profesor de lo que acabo de leer explíqueme qué dijeron en el texto y ustedes quedan perdidos así que aquí en más que leer en nuestros vídeos youtube facebook instagram nos pueden buscar y mirar qué es lo que hacemos nosotros diferente para convencerlos de que la lectura es lo mejor para ustedes así que bienvenidos a los talleres de más que leer próximamente más historias para ustedes chao